Este es mi camper, vean, acá afuera hay campers, entro y aquí está este preciosísimo camper, donde me tengo que cambiar para este personaje que se llama Otilia, aquí tenemos nuestro bañito. Somos a veces los artistas como un poco gitanos, no andamos de aquí para allá y nos cambiamos, somos una persona, somos otro, te desvistes de ese personaje que tuviste antes para ahora hacer comedia, para ahora hacer tragedia, melodrama, farsa, lo que sea, punto com. Los artistas nos alquilamos, alquilamos nuestras emociones y luego lo que es un poco difícil es quitarte ese personaje que de repente, por decir, Patty, la novia del chavo del ocho, una niña encantadora, y a veces traigo esa niña aquí conmigo que quiere ser mimada, que quiere ser apapachada, y a lo mejor ya no me lo quité nunca. Y una parte de mí es Patty y otra parte de mí es esas mujeres que he sido en la vida. Estoy montando un show que se llama Las Mil y Un Mujeres, precisamente para representar a esas mujeres, a esa pasión, a esos diferentes sentimientos. La gente dice, ay, las mujeres no las podemos entender. A ver, espérate, las mujeres estamos llenas de muchas emociones según la vida nos haya puesto. Ya ven, como actriz, pues la vida me ha puesto de mujer romántica, mujer niña, asesina, mujer presidiaria, chismosa, metiche, amante, lo que sea punto com, me alquilo. Pero así la vida, a todos muchas veces nos ha tocado hacer otras mujeres, somos madres, hijas, esposas, amantes, lo que sea punto com. Entonces, ojalá y un día cuando estrene ese show los voy a invitar para que vayan a verme. Las Mil y Un Mujeres con Rosita Buchon. En esta ocasión me está acompañando un gran pianista, jazzista, Jorge Estrada Vendaño, y esperemos llegar a buen término para invitarlos al debut y hacer una presentación a los medios. Mientras pues estoy aquí, en este camper, esperando mi llamado al set para interpretar Otilia, que es una mujer chismosa, porrisa, me ha acabado la garganta de tanto grito que luego tiene que pegar el personaje. Pues imagínate ser una hincha, ahí en los partidos de fútbol, con toda esa emoción. La Buchon es muchas mujeres en una persona. ¡Siganme en los buenos! ¡Bye!